Con su venia, Presidenta, buenas tardes, compañeros diputados y a las personas y compañeros que nos siguen a través de la plataforma Zoom y otras redes sociales. No quería desaprovechar esta oportunidad de subir al Pleno y de fijar una postura a nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por el tipo de dictamen, hay gente que discutía, hace rato lo hablábamos con un medio de comunicación en una entrevista, decía, diputado, este tipo de reformas verdaderamente impactan, al final de cuentas, en el salario mínimo. Y yo lo que le contestaba es parte del planteamiento que quiero venir a hacer aquí. Estamos hablando de una modificación al párrafo primero, segundo, tercero y una adición de un párrafo cuarto del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Y por supuesto que abonamos hacia un mayor crecimiento. Se incorporan adjetivos y se incorpora una perspectiva de género al hablar ya de una o de un jefe de familia que específicamente señala que tendrá que ser en materia social y cultural y también que este salario mínimo deberá proveer la educación obligatoria de las y los hijos. Y por supuesto que también se abona al incorporar conceptos como que es la cantidad menor que deben de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Además, este dictamen incluye que la ficación anual de los salarios mínimos nunca deberá estar por debajo de la inflación. Los salarios mínimos en la historia de este país han servido para todo. Como una referencia de pago cuando se contrata un crédito para fijar, inclusive según la zona geográfica, la capacidad económica de una región específica del país. Pero han servido también, y hay que decirlo fuerte y claro, para ir en detrimento de la clase trabajadora. Desde los noventas, cuando la figura del salario mínimo se empezó a ver afectada por las constantes devaluaciones y las crisis de este país, nunca este poder legislativo, que era una facultad, volteó a hablar a la clase trabajadora. Y no lo hizo, porque encima de eso estaban los intereses aquellos que llamábamos neoliberales, de que le fuera bien primero a la economía, que le fuera bien primero al empresariado, y si después ajustaba, el salario mínimo debería de irle bien a la clase trabajadora. Y veíamos incrementos ridículos a lo largo de la historia, de uno, dos, tres, cuatro pesos, en algunas ocasiones, inclusive por debajo de la inflación anual de este país. Por eso, cuando se discute ahora si este tipo de reformas abonan a que tengamos unas mejores condiciones de trabajo de la clase productiva, de la clase trabajadora de este país, la respuesta es sí. Este Congreso, esta Cámara de Diputados, está tratando de estar a la altura del momento histórico que vive el país. Desde Movimiento Ciudadano sabemos entender y aplaudimos aquel tipo de reformas en las que estamos de acuerdo y en las que creemos podemos hacer una legislatura de avanzada. Por supuesto que somos una oposición responsable y sabemos subarnos a este tipo de iniciativas que deberían de ser una constante en esta Cámara. Hacer leyes que le sirvan a la gente. Y este es el mejor dictamen que pudiera ejemplificar. Y lo quise traer a colación porque en el espíritu he notado varias participaciones de compañeras y compañeros en esta tribuna. Empieza a flotar en el ambiente los aires de despedida. Y ojalá que cuando se empiecen a hacer recuentos de esta legislatura podamos entender qué grupos parlamentarios pudimos estar a la altura de la circunstancia que este país nos reclamaba. Y por supuesto, vuelvo a insistir, desde Movimiento Ciudadano siempre dijimos aquí están nuestros votos para aquellas reformas que le pudieran servir al país. Y ojalá que esto que hoy ha sido una constante en las últimas sesiones, hablar de dictámenes de consenso. De consenso porque todos creemos y todos queremos caminar hacia ahí. Ojalá que cada vez más en esta Cámara de Diputados podamos encontrar esos consensos que le sirven y que seguramente antepondrán primero el interés nacional antes del interés partidista. No quiero terminar mi participación refiriéndome al celebradísimo presidente José Mujica quien hablaba muchas veces que en el asunto parlamentario y en la política en general decía que triunfar en la política no necesariamente es ganar todo. Es también saber levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Compañeros de la mayoría, tener la mayoría no siempre es tener la razón. Es cuanto, Presidenta.